Así que a ver si ahora ya nos están escuchando, no sé, les mandamos ahí un beso a los chicos. En este interín, chicos, están ahí, en este interín pasó de todo. Diego se encontró con Diego Junior, bautizan al nieto, Janina se encontró con el resto de sus hermanos. Sí, perfectamente, etcétera, etcétera, chicos. Solo en cinco minutos sucedió todo eso. Estuvimos escuchando, muy atento, muy atento. Bueno, Tomás no escuchó porque tenemos un retorno, pero después te cuento todo lo que pasó, fue increíble. Estaba hablando con el chato que también me iba contando todo, así que espectacular. Le quiero preguntar a Tomás cómo se llevan con los otros elencos, porque bueno, la temporada recién arranca, pero por ahí empieza a haber algunas rifiedeces entre los mismos actores, de una obra, de la otra. Es un mapa muy complicado. Por ahora todavía no nos cruzamos en ninguna situación, pero nada, vamos armados con piedras siempre, los bolsillos. Por cualquier cosa. El otro día jugamos con Gisito de Gregorio, que está en la obra con Yanola, al fútbol, y lo puse en mi equipo porque si no le iba a romper las rodillas. Hay buena onda. O sea que se llevan bien, digamos, hay buena onda. Por ahora. Sí, tenemos la comunión en muchos casos con un diferente elenco, de encontrar a jugar al fútbol, y bueno, por ahora está todo muy bien. Chicos, gracias por haber tenido la experiencia de hablar con nosotros, que tengan una super función, la mejor temporada, y a sus órdenes para lo que necesiten, un beso a la bestia, que no coma tanta banada con Fernet, Peter, ¿eh? Muy bien. No, la tenemos muy cuidada, bueno, mucho se quito de vuelta, y Tomás nos va a vender la obra. Los esperamos acá, en Villa Carlos Paz, en el Teatro del Lago, de martes a domingo, 22 y 24 horas, con un super mega elenco, una super mega obra, de la que estamos muy contentos y disfrutamos mucho, así que vengan a disfrutar con nosotros. Con super mega actores. Ahí está, les recomiendo a todo el mundo que vaya a Carlos Paz a verlos, porque se van a divertir, eso se los aseguramos. Así que, gracias chicos, un beso a todos ahí, y ya nos estaremos viendo estos días. Te dejo muy grande. Adiós. Bravo, feliz año. Bravo, bravo. Bravo, bravo.